¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vlog pospartido Bueno, de hecho al último vlog pospartido de esta temporada 2017-2018 Sporting 1, Valladolid 2, caemos en el playoff de ascenso a primera Enhorabuena ante todo el Valladolid porque fueron justos y merecidos vencedores de esta eliminatoria Nos pasaron por encima en su estadio y vinieron aquí al Molinón y lo mismo, nos pasaron por encima Una pena, una pena porque sinceramente después del resultado de ayer en el que caía el Zaragoza Que el Numancia pasaba, que tú volviese a ser el que mandaba por la clasificación Volviese a tener la vuelta en casa en caso de haber avanzado, tal Fue como un golpe anímico, ¿no? La gente se vino muy arriba, demasiado Y yo entre ellos, evidentemente yo entre ellos Y bueno, pues hoy después de un recibimiento... Es que o sea, vi equipos jugar Europa que no los reciben así en un partido Increíble, bueno, lo vais a ver porque grabé vlog, ¿vale? Lo tendréis mañana porque hoy os saco esto y mañana ya os sacaré el vlog del Sporting B Y el vlog del Sporting, ¿verdad? Y después de un recibimiento brutal, de un recibimiento también súper hostil ¿Vale? Al Valladolid para intimidar la llegada al Molinón Evidentemente no pasó nada, no hubo altercados, no hubo peleas, no pasó nada Yo creo que fue todo muy limpio, al menos que lloviera Pues de nuevo, de nuevo, esta afición se quedó muy grande al equipo Y así, y era realidad, o sea, la afición tuvo muy por encima del equipo ¿Por qué? Pues porque la afición desde el minuto uno tuvo apretando Tuvo apoyando, cuando el Valladolid tenía el balón apretábamos a muerte Cuando el Sporting tenía el balón, apoyábamos a tope Y da igual, o sea, llegaron, te metieron un gol Te metieron un gol, que hay una broma de gol O sea, un buen gol porque te sacó un golazo, un golpeo y tal Pero es que previamente tuvieron un pase de la muerte que paró Mariño Sí que es verdad que nosotros tuvimos una muy buena que hizo Santos Que la dejó en bandeja Rubén un pelín atrás y salió fuera Pero da igual, porque luego ellos tuvieron el control, te menearon O sea, yo no sé muy bien qué hizo Baraja Realmente quitando hoy a Canella y a Calavera En plan de, sois los que lleváis jugando toda la temporada Y hoy voy a meter a Lora y a Isma Pues, ¿pa qué? O sea, ¿qué estás castigándolos por lo del otro día? No puedes castigarlos ahora, o sea, no hay culpa de ellos Y el otro día fue culpa de todo el equipo Y hoy vuelves a salir y vuelves a tener a Santos desquiciado arriba Porque no lleguen balones Pegándose, corriendo sin sentido Y vuelves a tener a un Carmona fuera de sitio completamente todo el partido Que, de hecho, cuando lo quitó De hecho, bueno, hicieron un penalti a Santos Y tuvo que tirar a lo Carmona Para que luego lo quitaran Y aún así se llevó una pitada cojonuda De nuevo, Carmona haciendo un buen partido Verganteños y Sergio no dan abasto más Rubén García, allí es siempre el primer cambio O sea, da igual que haya un lesionado Da igual que esté jugando mal cualquiera El primer cambio oficialmente Y es Rubén García O sea, tú puedes poner en Twitter ahora mismo Rubén García primer cambio oficial Mándeselo a Twitter y Twitter te lo verifica Te lo pongo en azul, ¿sabes? O sea, te pongo ahí el verificado De, ah, sí, sí, esto ya he comprobado 100% O sea, ya he cuadriculado Esto, un entrenador que tenga Un pelín de idea O sea, mira Baraja Mira el equipo de Baraja Mira cómo juega Baraja Lo que hace Baraja Y dice, mira Sota, Caballo y Rey Y si hago esto, esto y esto Y si hago el equipo Y ya está Y ya lo que hizo el Valladolid Que se vio que está mucho más trabajado Que nosotros Pese a que considero que tiene Un peor equipo, ¿vale? En general, en cuanto a nombres O en cuanto a estrellas O como lo queráis decir Una pena, ¿vale? Una pena Yo poco más puedo deciros Porque ya veis cómo vengo Con la garganta Ya fui a ver al Sporting B Por la tarde antes Que, por cierto Injustísimo la eliminación Del Sporting B No por el hecho de que Sí, vale, pudo tener más ocasiones El Elche Sí, vale, tal Te hicieron un tiro al palo Lo que tú me quieras decir Pero luego, realmente El Sporting B fue el que Primero consiguió marcar Después de aguantar Todos los emburriones Del Elche Y por dos jugajes polémiques Los dos goles que te vienen O sea Por uno Lo primero Tenían que haber expulsado Delantero de ellos Porque hizo una falta Creo que fue a Callarga O a Cerro Bueno, no sé quién fue de los dos Que a la segunda María No la pitó Otra que se marchaba Pablo Fernández No, que se marchaba solo Claudio Luego empujaron Y tiraron Y no pitó ni falta De ahí vino el gol Y luego el segundo gol Ya a última hora Te da igual Porque realmente Ya tenéis el equipo Volcadísimo arriba Pero bueno El Sporting B Meto aquí en paréntesis Sinceramente Solo tengo Palabres de halago Para el equipo de José Alberto Para los chavales del B Para mí Esta temporada Realmente tuvo muy por encima El B En cuanto a expectativas Resultado final Tuvo muy por encima El Sporting B Del Sporting A Por el hecho de que El Sporting B Tenía el objetivo permanencia Y quedaron segundos Avanzando Hasta la segunda ronda Del playoff Quedándose solo A una ronda Del ascenso Aunque no podría darse Por el hecho de que El Sporting no subió Y el Sporting A Tenía el objetivo ascenso Y no conseguimos el ascenso Con lo cual Para mí También tengo que decir Que para caer en playoff Hay que jugar playoff O sea Tú si no juegas playoff No tienes ni la más puta Mínima opción de subir O sea que Hay equipos O aficionados de equipos Que vienen aquí a dar Lecciones de fútbol Porque para qué jugáis playoff Porque así total No subisteis Bueno hijo Si no juegas playoff Lo que te aclaro Jeque Si no juegas playoff No tienes ni la más mínima Puta opción De subir A no ser que lo hagas En ascenso directo Pero si no juegas playoff No tienes opciones de subir O sea cállate la puta boca Y si tienes opciones Y si juegas playoff Y consigues subir Pues enhorabuena O por lo menos Llegaste hasta ahí ¿Vale? Estoy como una carrera No puedes querer quedar primero Sin primero adelantar al segundo Al tercer o al cuarto ¿Me entiendes? Vale Pues eso para los que Anden hoy De fiesta Porque sé yo Que a ver Hoy tenéis ahí Fiesta de la buena ¿Eh? Y algunos que hoy Respiraron Seguíos a flojo Los jetes Chaval Tenéis el culo apretado Chaval No voy a subir el B No voy a subir el A Tranquilos Ya podéis respirar Ya podéis volver al Al tema ¿Eh? Venga Calma Y nada chicos Yo realmente Estoy bastante decepcionado ¿Qué queréis que os diga? Para mí yo un bajo Un cojonudo Porque Tenía la esperanza De que Joder Hoy Yo creo que la afición No se puede pedir más A esta afición No se puede pedir más Esta temporada Haremos un vídeo Analizando jugadores Quien se va Quien se queda Quien renueva Quien acaba Cesión Para los que no lo sepáis ¿Vale? Iremos viendo Valorándolos también Yo que sé Haremos un poco Un análisis más A fondo Ahora Hoy no Porque os habéis reventado Todo el día afuera Lloviendo a muerte Tengo una pingadura Que flipáis De hecho iba a grabar La puerta 13 Tíos Pero es que ya Es que no sé ni cómo hice Que salí por la puerta 12 Llovía a fuego Pila cansado Todo el día afuera Y Fui al fútbol con Alberto Espeso Subí una foto de Instagram con él Estaba el chaval Todo jodidísimo También O sea Estaba un diu Por la eliminación del B Normal Y nada Llevaro conmigo a la grada Y bueno Y tuvo conmigo Animando a muerte Un Odinoy Tío Y Y nada Tíos Una pena Una pena Una pena Pero bueno Este equipo Si te parece a pensar En el último mes que hicimos Es que poco Poco más podéis esperar Y es lo que hay Nada Ya no hay más blogs Postpartido del Sporting Bueno Los haremos del Mundial También supongo España y eso Pero Una decepción Una decepción Y ahora lo que nos queda ahí es Mirar a ver cómo se planifica La temporada que viene Que personalmente Yo soy muy De Vale Baraja Team Contratu Antes dijo en rueda de prensa Que no tenía claro Cómo iba a ser Si iba a seguir o no Me parece perfecto Pues yo cojo Cojo a Jorge Alberto Digo José Crack Tú vas a ser el entrenador Del primer equipo Dime Cuántos del B Quieres subir para el primer equipo Dime cuántos del primer equipo Quieres mandar a tomar por culo Y empezamos a carburar Con los de aquí de casa Eso para mí Ya llega así como un sueño ¿Sabes? O sea Para mí eso sería un sueño Pero bueno Aquí en la casina Cristal Ya sabéis cómo funciona Si no facturen Si no gestionen Movimientos de dinero De un lado para otro Así un poco turbios No cunde Así que bueno Habrá que ver cómo Transcurre todo esto Y os digo Hay tiempo ahora Para empezar a hacer vídeos De fichajes Poseres fichajes Quién se queda Quién se va Y demás historias Dicho esto Yo me despido Fue una temporada Con un pico inicial Una caída brutal Tocamos muchísimo fondo De hecho Nadie pensaba Que fuésemos a jugar playoff Realmente Vuelvo a decirlo Yo el primero Cuando estaba saliendo Del Carlos Tartiere No esperaba ni siquiera Jugar playoff Llego Baraja Con el punch Nos metió arriba Tuvimos muy 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 arriba Tuvimos muy cerca El ascenso directo Una pena que al final Aflojásemos En los últimos partidos De liga Caímos Y ya veis El Zaragoza tercero El Sporting cuarto Y los dos fuera de playoff Queden el quinto Y el sexto Y así El playoff Y otra movida La liga Y otra movida del playoff No tiene nada que ver Así que nada Lo dicho chicos Yo Te he reventado La garganta La mierda Cansaísimo Enfadado Embajonado Pero bueno Mañana volverá a salir el sol Aunque bueno Aquí en Asturias Contro que está lloviendo Vete tú a saber Si saldrá el sol alguna vez O qué Cago en su puta madre Pero bueno Y es lo que hay Nos vemos en próximos vídeos Y push a Sporting siempre Eso no cambia Hay que seguir empujando Nos vemos en el 18-19 Y con más salsa Y más postpartidos Chao ¿Cómo es tío? Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in Siente la eterna pasión Lo he jugado al Sporting Me la suda si me falta Dios Fuaje 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 ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Si Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado